1806 y 1807, primera y segunda invasión inglesa. Como parte de su política expansionista, las tropas británicas invadieron la ciudad de Buenos Aires en dos oportunidades. Milicianos de todas las clases sociales de la ciudad resistieron la ocupación y consiguieron rechazar a los británicos. 1810, 25 de Mayo, Revolución de Mayo. A partir de la Revolución de Mayo, las Malvinas se integraron, como el resto de nuestro territorio, a las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 30 de Mayo, la primera junta, con la firma de Cornelio Saavedra y Juan José Paso, ordenó que, para afrontar los gastos y deudas de las islas, se considerara en adelante el establecimiento de Malvinas como un buque navegando. 1820, 6 de Noviembre. Posesión de las Islas Malvinas. Como parte del proceso de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en 1820, David Jewett tomó posesión de las islas en nombre del nuevo gobierno. Y durante los cinco años subsiguientes, distintos ciudadanos viajaron desde el continente para establecerse en las islas. 1824, febrero, primer comandante militar de las Islas Malvinas. En un acto de soberanía política, se designó a Pablo Arehuatí, ex capitán guaraní de las milicias independentistas de Entre Ríos, como comandante militar de las Islas. 1829, 10 de Junio, primer gobernador de las Islas Malvinas. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, crearon la Comandancia Política y Militar Islas Malvinas. Y designaron como su gobernador, a Luis María Bernet, de 31 años, quien venía desarrollando actividades comerciales y un proyecto para consolidar una población permanente en las islas. 1831, diciembre, el ataque norteamericano. La corbeta norteamericana Lexington arribó a Puerto Luis. Dos colaboradores de Bernet fueron detenidos y la isla arrasada. El ministro argentino Massa protestó en Washington, exigiendo una indemnización. La Corte Federal de Massachusetts le dio la razón al Estado argentino. Y el período de paz subsiguiente permitió que la población argentina se restableciera en las islas. 1833, 2 y 3 de enero. Usurpación británica. El Reino Unido ocupó ilegalmente las Islas Malvinas como parte de su política expansionista. Al mando de John Onslow, la corbeta Clio de la Marina Real Británica expulsó a las autoridades argentinas. En Buenos Aires, el gobierno de la Confederación protestó oficialmente por la usurpación de su territorio. 1833, 26 de agosto. La resistencia. Antonio El Gaucho Rivero encabezó una rebelión para protestar contra las malas condiciones de trabajo que imponían los británicos en las islas. Tomaron la casa de la comandancia, bajaron la bandera inglesa e izaron el pabellón patrio. 1834, marzo. En marzo de 1834, Rivero y otros criollos fueron capturados por nuevas tropas británicas que llegaron a bordo del HMS Challenger y trasladados a Londres para ser juzgados. Sin embargo, el juez de la causa concluyó que no tenía jurisdicción sobre el territorio malvínico. 1841, octubre, colonización británica. El Reino Unido nombró el primer gobernador de facto de las islas, el teniente Richard Clement Moody. Con él viajaban 12 mineros y sus familias, dispuestos a sentarse en Malvinas. Querían convertir las islas en una colonia británica. Durante los siguientes 60 años, el gobierno argentino continuaría con los reclamos por la usurpación. 1908, apropiación de islas del Atlántico Sur. El Reino Unido profundizó su ocupación ilegítima, apropiándose en 1908 de las islas Georgias del Sur, Shetland del Sur, Sandwich del Sur y Orcadas del Sur, así como del territorio antártico denominado por los británicos Tierra de Graham, y las declaró dependencias de la colonia de las Islas Malvinas. 1946, 14 de diciembre. Intento británico de legitimación. En la Asamblea General de la ONU, el Reino Unido inscribió las Islas Malvinas en la lista de territorios no autónomos. Sobre esta base, la delegación argentina, instruida por el presidente Juan Domingo Perón, formuló una nueva reserva de sus derechos de soberanía. 1960, 14 de diciembre. La cuestión Malvinas. 14 años después, la ONU abrió un proceso de descolonización mundial, y Argentina logró inscribir la cuestión Malvinas dentro de su agenda. 1964, 8 de septiembre. Un acto por la soberanía. Mientras la República Argentina intensificaba su reclamo diplomático ante el Reino Unido y ante organismos multilaterales, en 1964, el aviador Miguel Ficheral aterrizaba en Puerto Argentino, enarbolaba la bandera nacional, y reclamaba ante las autoridades por la soberanía. El piloto escapó antes de ser atrapado, y fue recibido en Buenos Aires como un héroe. 1965, 16 de diciembre. Resolución 2065. Durante la presidencia de Arturo Humberto Ilia, Naciones Unidas dictó la resolución 2065, reconociendo la existencia de un litigio entre el Reino Unido y la Argentina por la soberanía de las islas, e instó a las partes a negociar. Este fue el precedente internacional más importante que avalaba el reclamo argentino, y hasta la actualidad ha sido ratificado en más de 40 ocasiones. 1966, 28 de septiembre. Operativo Cóndor. El grupo autodenominado Los Cóndores desvió un avión de línea para aterrizarlo en territorio malvinense. En su acto de reivindicación, izaron siete banderas nacionales en distintas partes de las islas. En plena dictadura de Honganía, los 18 jóvenes, la mayoría peronistas, liderados por Dardo Cabo y por María Cristina Berrier, rebautizaron Puerto Stanley como Puerto Rivero, en honor al gaucho que encabezó aquella rebelión en 1833. 1968, agosto. Memorándum de entendimiento. Se firmó un documento entre ambos países donde se afirmaba El gobierno del Reino Unido reconocerá la soberanía de la República Argentina sobre las islas a partir de una fecha a ser convenida. Sin embargo, el Reino Unido continuó la ocupación ilegal de las islas hasta el presente. El Reino Unido El Reino Unido El Ahoridad del Reino Unido El Reino Unido Gracias.